Cuidado en tus manos, cuidado, cuidado, que mi corazón está arrojando en tus manos. No voy a tener la esperanza en hablar contigo, no me importa que diga el destino, no me importa que diga el destino, sabes que estoy, volgando en tus manos. No voy a tener la esperanza en hablar contigo, sabes que estoy, volgando en tus manos. No voy a tener la esperanza en hablar contigo, no me importa que diga el destino, no me importa que diga el destino, sabes que estoy, volgando en tus manos. No voy a tener la esperanza en hablar contigo, no me importa que diga el destino, Más que yo te digo, me tienes que ir Mucho cuidado, me voy a dejar que mi gente escriba Me quedaré contigo Mucho cuidado, me voy a dejar que mi gente escriba Para ti, mi amor Te envío a poderos en mi curia y lejos Te envío a pasiones de cuatro maestras Te envío a las fotos en alto en Marbella Me encuentro en tu río, mi poder de ser Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón mira colgando tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos